¡Venga que ya va faltando menos esas palmas del público de Santa Cruz en Carnaval! ¡Candidata número 21 en la gran noche de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz! ¡Está faltando menos Maribel! ¡Ya queda menos y esta es nuestra candidata número 21! Luciendo la fantasía Amanecer en Río Orinoco, según diseño de David J. Díaz Mendoza y en representación de la asociación de vecinos La Cruz de Tíncer. ¡Con mucho movimiento, con mucho color, con mucha alegría! Y con mucho ritmo, porque señores, prácticamente ya estamos en Carnaval. Esta es nuestra candidata número 21, Alicia Llorente Martín, que tiene 24 años y que viene en representación de la asociación de vecinos La Cruz de Tíncer. El destino de todas y cada una de las candidatas a reina de este año, bajo la atenta mirada del jurado, tomando buena nota. Un año más va a ser muy complicado poder elegir a la reina y a su corte de honor. El nivel altísimo. Felicidades para todas ellas, candidatas a reina y también para los diseñadores y costureras, a los que también hemos tenido la oportunidad de homenajear esta noche. Noche mágica de Carnaval. Es una noche mágica llena de fantasía, como lo es esta que podemos apreciar, amanecer en Río Orinoco, fantasía que ha sido diseñada por David J. Díaz Mendoza para representar a la asociación de vecinos La Cruz de Tíncer. Es nuestra candidata número 21. Ella se marcha ya prácticamente por el escenario. Ese último aplauso de nuestro querido público a la candidata número 21, Alicia Llorente Martín. Y recibimos ya a otra.